¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Infelices! Acabamos de perder el objetivo, Agilas. ¡Sí! ¡Los manos del maldito objetivo! ¡Primeros auxilios para ti! ¡Esta es fea! ¡Quédatelas! ¡Todos bien alerta! ¡Hay peligro en esta zona! ¡Sí, yo te ayudo! ¡Es un tanque enorme! ¡Se perdió el objetivo mañana! ¡Calma! ¡Puedo ayudarte! ¡Pero se lo hicimos mucho, compa! ¡Atención! ¡Perdimos el objetivo, Agilas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero se lo hicimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Bero se lo hicimos! ¡Lo hicimos mucho, Agilas. ¡Tan dispuestos a salvar! ¡Vamos allá! ¡Si te Sustainas! ¡Atención! ¡Gracias! Cuidado Miren eso Aquí estoy ¡Un médico! ¡Un médico! ¡Maldición! Mira donde nos fuimos a encontrar ¡Maldición! ¡Parece que estoy sufriendo! ¡Bien hecho! Tomamos el objetivo ¡Maldición! ¡Allí está el peligro! ¡Me dieron! ¡Me metí a un médico! ¡Me metí a un médico! ¡Me metí a un médico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahora estás a salvo! ¡Tamuero! ¡Aquí está! ¡Los explosivos están listos! ¡Todos a ver! ¡Vamos a escalar el enemigo! ¡Una vez! ¡Ah! ¡Tomamos el objetivo! ¡Al menos ya no tiene que pelear! ¡Vamos ganando! ¡Vamos por buen camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Un médico... ¡TE muero! ¡No! ¡No! ¿Están en los mismos? ¡Están en los mismos! ¡No! ¡Cabájate! ¡No! ¡Que han ido por aquí! ¡No! ¡Si! ¡Gobre! ¡Seguro! 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 ¡Fuero! ¡Vamos! 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 ¡Habase un изменado! ¡Luchar! ¡Luchar! ¡Ladies, no! ¡Ladies, no! ¡Mi pierna! ¡Sálven que venganme! ¡Son primeros auxilios para ti! ¡Ladies, no eres tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Toturamos el objetivo, Aiza! ¡Calma, calma! ¡Todo irá bien! ¡Gracias! El último soldado ¡Ayuda! Se perdió el Objetivo Centauron Acabamos de perder el Objetivo Dragón ¡Los tienes! ¡Tomen el Objetivo por su patria! Bien hecho ¡Tomen el Objetivo de seguro de su patria! ¡Teniste su médico! ¡Délemelo! ¡Ah! ¡Un médico! ¡El Objetivo! ¡El Objetivo Scorpion ahora es nuestro! ¡Tenemos el Objetivo! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Defentí su médico! ¡Luego! ¡Suscríbete! Acabamos de capturar el Objetivo Dragón. ¡Solicitamos un ataque aéreo con JB-2 en esta ubicación! ¡Entendido! ¡Sale ahora, soldado! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Aquí tienes! ¡Primeros auxilios! ¡Más primeros auxilios, soldado! ¡Suscríbete! ¡Rápido! ¡Túren el Objetivo! ¡Hora de irse! ¡Bien hecho! ¡Tomamos el Objetivo Escorpión! ¡Victoria está cerca! ¡No bajen la guardia! ¡Fíjate! ¡No bajen la guardia! ¡Más primeros auxilios! ¡No bajen la guardia! ¡Primeros auxilios! ¡Adiós! ¡Primeros auxilios! ¡Más! Se perdió el objetivo, ballena. Deben saber que acabamos de perder el objetivo, escorpión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!